Y en Doctor en Casa vamos a hablar de prendas compresivas, prendas que pueden ayudar a manejar cicatrices, al control de las cicatrices y también otras patologías que conversamos en el programa y por supuesto en compañía de Catherine Novoa. Catherine, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Ella es directora de Diseño Terapia y está con nosotros Claudia Cuevas. Gracias Claudia por estar junto a nosotros en el programa. Ella es quinesióloga de Diseño Terapia. Vamos a hablar hoy día de cómo las prendas, prendas elasticadas, pueden ayudar y ayudan en la rehabilitación. Hablamos un poquito de la idea. ¿Cuándo partió Diseño Terapia y cuáles son los objetivos de trabajo que tiene usted? Bueno, como diseñadora empecé a trabajar en una fundación de ayuda al niño quemado, Juan Iquem, y conocí esta área que la verdad era súper distinta a todo lo que había experimentado antes. No tenía nada que ver con desfiles, con catálogos. Me gustó mucho y en este lugar me formé profesionalmente en el área, ya me especialicé. Después de un tiempo vimos la necesidad que existía de trabajar con más pacientes fuera, adultos, ya adolescentes, y empezamos a trabajar con Claudia justamente en la atención de los pacientes. Cada una enfocada en su área y en kinesiología. También trabajábamos con una terapeuta ocupacional y yo haciendo las prendas. Vamos, te parece que vayamos a lo más básico y simple. Porque muchas personas de la casa dirán, pero ¿qué tiene que ver una diseñadora, las prendas, con las personas que están quemadas, con niños que están quemados? Expliquemos un poquito eso, ¿les parece? De cómo ayuda esto, por ejemplo, un paciente quemado. Perfecto. Bueno, la explicación clínica la tiene la kinesióloga. Yo apoyo con la parte técnica del diseño de las prendas, pero ella te puede explicar el desarrollo de la meditación. Bueno, el paciente quemado en general presenta cicatrices y coberturas cutáneas, lo que llamamos injertos, ¿cierto? Y las cicatrices y los injertos pueden generar complicaciones como retracciones, como problemas en el movimiento de los pacientes, sobre todo si son pacientes niños que además están creciendo. Exacto. Entonces estas secuelas no crecen con ellos. Bueno, para evitar esas complicaciones que se necesitan estos sistemas compresivos, a partir del minuto en que sanan sus heridas. Correcto. Ese es el momento ideal como para incorporar esto. Claudia, esto va acompañando el proceso de cicatrización, y lo que tú decías, por ejemplo, en los niños, que es el caso que te tocó a ti vivir, vas creciendo, pero la retracción de la cicatriz va quedando y va siendo... Va quedando, claro, va quedando como corta. Como corta. Y las cicatrices en un periodo entre los tres meses y al año y medio se tienden a contraer. Por lo tanto, el niño está tratando de crecer, las secuelas se están contrayendo, entonces empiezan a aparecer estas retracciones. Y lo que vemos acá, ¿no es cierto?, genera compresión sobre la piel, va como remodelando, reordenando un poco el colágeno. Exacto, porque en la etapa en que las cicatrices están rojas y los injertos están en este proceso de contracción, es que se tienen que usar estos sistemas compresivos, y la función es mecánica, es decir, la compresión ayuda a que este exceso de vascularidad de sangre que le está llegando a la cicatriz disminuya, y esto, como se usa 24-7 por varios meses, entonces produce que finalmente las capilares se vayan reduciendo su tamaño, llegue menos sangre, las cicatrices maduran, y ahí ya es minuto de empezar a suspender el sistema compresivo. Claudia, nosotros aquí vemos distintos sistemas compresivos. Yo estoy seguro, de repente, a lo mejor usted la ha tocado ver en personas que han sido grandes quemados, que incluso trajes completos, ¿no es cierto?, como casi... Con gorros, mentoneras, cuellos, camisetas, pantalones, calcetas... Claro, son grandes cicatrices. Entendemos entonces que un área de trabajo son los pacientes con quemaduras, por lo que tú muy bien explicabas, Claudia. ¿Qué otras áreas de distintas enfermedades están necesitando también el apoyo de este tipo de prendas? Bueno, actualmente atendemos pacientes que sufren dolor crónico, amputaciones, ya se aplica el tratamiento compresivo como un tratamiento pre-protésico, alteraciones vasculares, tenemos todo tipo de cicatrices, posquirúrgicas, postraumáticas, y linfedema. Expliquemos linfedema y tenemos acá estas mangas. Yo te explico las mangas y vamos... Ya, te la voy pasando acá. Por ejemplo, esta manga es toda la mano, todo el brazo completo, brazo, antebrazo, mano, y esto les permite engancharlo al cuerpo, ¿no es cierto? Primero, Claudia, te voy a explicar por qué tenemos que usar la manga cuando hay un linfedema. Ya. Bueno, cuando hay linfedema, quiere decir que hay una alteración del drenaje de la linfa hacia los nódulos y por lo tanto no se puede eliminar. Entonces, el sistema compresivo cumple esa función de manera externa, en el fondo. El organismo no puede hacerlo por sí solo, por alguna razón, y entonces el sistema compresivo ayuda a reducir ese problema. Claro. Y adrenar. A que todo el líquido linfático, ¿no es cierto?, que se tiende a ir hacia abajo, porque la edad vaya, ¿no es cierto?, hacia el corazón, ¿no es cierto?, hacia el corazón. Vaya hacia los cánculos linfáticos. Y el linfema está muy asociado, por ejemplo, a las mujeres que se han operado por un cáncer de mama cuando se le ha extraído todo el grupo de cangleras axilar. Entonces, no tiene la función. Claro. Entonces, el brazo, para que la gente entiende, se empieza a dematizar, ¿no es cierto?, empieza a ser más grueso. Aumentar volumen. Volumen. Y esto es lo que hace a través de como estruje de linfa, ¿no es cierto?, que se normalice. Porque este aumento de volumen no solamente, o sea, puede alterar la función, porque el paciente no puede mover normalmente y genera dolor. Correcto. Importante que todo esto, bueno, tú te lo pusiste ahí, Katherine, para hacer la demostración, ¿no es cierto?, pero todo esto es a medida. Es a medida, sí. Nosotros trabajamos con un sistema personalizado, pero acá tenemos la ficha a modo de ejemplo de una paciente donde se toman las medidas, ¿ya? Mucho bueno, yo te muestro de ahí. Tomamos las medidas de la paciente y conversando con ella todas sus necesidades, todas sus actividades y también tomando en cuenta el estado de ánimo con el que se encuentre, es que le ofrecemos esta manga en dos diseños. Correcto. Esta que ustedes ven acá llega hasta el hombro y cruza, se amarra en un pantalón para que no se devuelva y para que siempre esté bien puesta la manga para que la compresión funcione efectivamente todo el día, se usa durante el día. Y tenemos este otro diseño, que es lo mismo, pero pasa por la espalda, que es como un chaleco en el fondo, lo sujeta acá con otra manga. Perfecto, pero déjame, te pido eso que lo digan. Se me olvidó el nombre. Es como, claro. ¿Así, Claudia? Va con el cuerpo. Exacto. Por la espalda, pero se ancla en el brazo, sano, y llega tu manito así. Mira, estira la mano. Es correcto. Entonces eso fija. Ahí sí. Fija y nos permite que no se desplace. Todas las de estado de ánimo. Sí. Pero buscate, todas las de estado de ánimo. ¿Cuál es la importancia de esto y por qué es diseño-terapia? Porque ponemos el diseño al servicio de la rehabilitación, que es en el fondo del sello que tenemos. Y es porque somos la única empresa que podemos ofrecer el color piel, que es un clásico en este tipo de prendas, ortopédica. Tenemos el color negro, que lo van a ver quizás más adelante, y estampamos las prendas. Correcto. Hay pacientes que, ya sea por linfedema, por un accidente traumático, por una amputación, me dicen, Catherine, yo quiero que se note que tengo la mano amputada, porque me transporto en el metro. Entonces, necesito que la gente tenga cuidado, que me vea, que de repente, que se note. Por lo tanto, no, gracias, no voy a estamparla o no la quiero en color negro. Pero están los otros pacientes que sí están choqueados, todavía están impactados con su accidente, entonces me dicen, no quiero que se note. No quiero que me pregunten, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás usando eso? Entonces, la alternativa exacta, o sea, correcta en este caso, es estampar la prenda. Y los estampados los vamos cambiando, de acuerdo a las temporadas se van agotando, vamos cambiando otro estampado, y les gusta mucho eso, les gusta bastante. Y también puede ser porque el paciente simplemente se lo quiere tomar con más humor, porque sabe que la rehabilitación va a durar muchos meses. Son tratamientos largos. En el caso, por ejemplo, del linfedema, también tiene que haber un chequeo de parte de ustedes terapéutico, en el sentido de ir viendo que la prenda a lo mejor necesita algún ajuste, o necesita algún cambio en un tiempo. Me imagino que esto también hay un tema de avance. El efecto terapéutico lo va evaluando el médico tratante. Exacto. Cierto que deriva al paciente para el linfedema. Pero nosotros vamos haciendo el chequeo de la prenda en sí, es decir, por si necesita más ajustes, por si hay algo que arreglar. Reparaciones, de repente. O cambios que el paciente necesita porque al usarlo va notando, no, me molesta aquí, no, esto me incomoda, entonces vamos adaptando el sistema. Qué bueno eso que sea a la medida, fíjate. Y otra cosa es, claro, porque hablamos del linfedema, hablamos de los pacientes que tienen quemaduras, del tema post-cirugía plástica, por ejemplo, y esto me llama mucho la atención, que me gustaría que Catherine o Claudia lo pudiera explicar, fíjate. Este es un sistema que... ¿Te mostramos a la cámara para que lo veas? Porque nos pusimos creativas y nos pusimos creativas. Lo que pasa es que en esta área sí, efectivamente, hay que ser creativo porque cada paciente es único y no todas las secuelas son iguales. Ya. Esta prenda se diseñó para la tiridoctomía, que es la operación de resección de tiroides, donde la cicatriz queda en el cuello. En esta zona, claro. Pero que dependiendo del tipo de cirugía o a veces del cirujano, puede quedar un poquito más ascendida, un poquito más cercana al pliegue de cuello, digamos. Claro, ahí obviamente queda un poquito más abajo. Cuando es alta, a veces un cuello elasticado sirve para comprimir, pero cuando queda más cerca del pliegue de cuello, ¿cierto? De la clavícula, entonces el cuello no cubre toda la cicatriz y se recoge, se sube. Por lo tanto, esta pieza se ancla en tórax. Permiso. Yo estoy la modelo patrón. Estamos usando la modelo patrón. Está perfecto. Me combina con el chaleco. Sí. Entonces esta pieza se ancla bajo la zona mamaria, entonces permite que la cicatriz quede siempre cubierta, que el cuello no se nos arrugue, ¿cierto? Y la cicatriz, el sistema genera la compresión donde la necesitamos. Una pregunta, una pregunta. Esto va bajo la ropa, por supuesto. Claro, una pregunta. Esto permite cubrir la cicatriz. Comprimirla. Cubrirla y comprimirla, además. ¿No es cierto? El efecto es la compresión. O sea, para que la cicatriz se comprima, debe cubrir el sistema más allá de la cicatriz incluso. Correcto. Oye, es entonces la diseño-terapia, que estás haciendo muy bien tú, nosotros trabajos de tratamiento compresivo, si bien existen pautas para distintas patologías o distintos problemas, es un desafío constante, porque es buscar soluciones de repente a temas que son bastante únicos, ¿o no? Correcto. Es decir, nosotros tenemos diseños de prenda, tipos de prenda como preestablecidas, pero la verdad es que, como tú dices, a veces llegan pacientes que son todo un desafío y hay que ser creativos y con los conocimientos de base, entonces ser capaz de crear una prenda que le sirva a ese paciente. Así es. Y a propósito de pacientes, como el caso de Ricardo y Valentina, que ya están en nuestro estudio, pasemos a este otro sector para saludar, obviamente, a Ricardo. Gracias, Ricardo, por estar hoy día con nosotros. Gracias, Valentina, por venir al programa para también contarnos un poquito cuál ha sido su experiencia en este tratamiento, en este tratamiento compresivo, ¿no? Cuéntanos un poquito, Valentina, ¿tú en qué tratamiento estás? Bueno, yo tengo un linfedema. Ya. Soy paciente de Catherine desde el 2015, 16, más o menos. Ya. Tuve disección axilar y un cáncer de mamá izquierdo, por lo tanto, desarrollé un linfedema bastante tiempo después de la cirugía, digamos. Ah, ya. Y ahí, por el boca a boca, llegué a diseñar. ¿Por el dato? ¿Llegaste por el dato? Por el dato de mi kinesióloga, sí. Perfecto. Y está, muestra, no sé si nos puede mostrar la manga que está. ¿Tú la elegiste ahí con diseño? Claro, está estampada, pero tengo varias más. ¿Ah, sí? Porque llevo harto tiempo y después como que van cediendo un poco. Eso es claro. Pero ellas siempre, bueno, tienen ese servicio de que uno puede ir en cualquier minuto si tiene un accidente. Y están haciendo los ajustes. Y te la ajustan, te la reparan. Si necesitas una nueva, tienen siempre como buena disposición. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo, perdón, ya con el tratamiento? Uf, varios. Estamos harto tiempo ya, como en 2015. ¿Como tres años? Cuatro años, cuatro años. ¿Y esto cómo ha ido evolucionando? Mira, es que he tenido como ciclos, como partió el linfedema en la mano, después bajó con la manga compresora y con masaje de drenaje linfático, pero es recurrente, vuelve en el tiempo y generalmente ahora ya es constante. Correcto. A veces es como una molestia constante, entonces la manga compresora alivia esa molestia. Bastante la molestia. Sí. ¿Y puedes tener movilidad de tu extremidad? Sí, sí, me manejo sin ningún problema. Perfecto. Y está Ricardo también. Ricardo, cuéntanos tu caso. Hola, Ricardo. Bueno, yo accidenté en el 29 de marzo del 2011 y de ahí tuve el accidente y todo y después, de todo lo que iba a hacer, me derivaron al diseño terapia. Perdón, Ricardo, ¿tuviste un accidente en qué área? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te pasó? Yo soy maestro impresor. ¿Impresor? Sí, trabajo en las papeleras y ahí me accidenté, pero no es el... ¿Cuento el accidente o no cuento el accidente? Porque igual es como medio complicado contarlo. Después del accidente, me imagino que el traumatólogo, el equipo de rehabilitación, ¿no es cierto? Te empezó a dar distintas indicaciones para que fueras mejorando tu condición. Claro. Y dentro de esas condiciones, te dijeron también que tenías que hacer este tratamiento, ¿no? ¿Compresivo? Sí, me mandaron acá donde la... ¿Donde la chiquilla? Donde la chiquilla. Y me hicieron el guante. El primer guante que usé fue un guante color piel. Ya. Después me dijeron, no, mira Ricardo, te trajimos esto para que esté más acorde a ti porque tú eres joven. En ese entonces. Sigue siendo joven, hombre. Y ahí las chiquillas acá me dijeron, no, mira, te mostramos este y yo ya llevo con ella del 2011 hasta la hora. Pero primero empecé usando un guante set, un guante negro. El amarillo, después pasé al negro, después pasé a uno gris y ahora tengo este. Correcto. Es un guante compresivo. Y en el caso de Ricardo, Claudia, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué se pretende buscar? Bueno, él lleva varios años de su accidente y él usó prendas con distintos motivos. Es decir, al principio era por el edema. Cuando tenía un tiempo evolutivo más corto, ¿cierto? Los primeros meses era por edema. Y para el manejo de la cicatriz por su amputación. Ya. Después ya ahora, por ejemplo, que ya ha pasado harto tiempo y ya no tiene edema, la cicatriz está madura. Usa un guante compresivo con un acolchado de manera de protegerlo porque le quedó el área muy sensible. Entonces en su quehacer diario. Claro. El rozar ahí, el tocar ahí molesta. Entonces el guante compresivo cumple la función de, en este minuto, de protección. Protección. Correcto. El que tiene debajo del gris, porque el guante gris es un guante UPF, que es una tela aislante. Aislante de frío y calor porque muchas veces los pacientes que sufren accidentes como él, quedan con sensibilidad al frío y al calor. Entonces los cambios de temperatura generan mucho dolor. Correcto. Entonces por eso se confeccionan estos guantes de tela térmica. Correcto. Bueno, qué interesante, fíjate, porque el diseño, yo creo que desde tu área, Caterin, que tú partiste el programa diciendo el tema de la gente, los diseñadores de moda, las pasarelas, el clamor de todo esto, y era algo tan importante como aplicar el diseño a lo cotidiano en la medicina y cómo sacar, no es cierto, este tema como de la fomeada de todos los ortopédicos, que todo es como, todo color, como dice la gente, todo color carne, como todo color piel y feo, así como, qué lata, o sea, más encima tengo una condición en la que me siento mal porque además hay todo un trabajo acá terapéutico, psicológico, emocional, no es cierto, que uno va entendiendo de poco a poco a través del psicólogo, los terapeutas, va saliendo adelante, pero ya estas prendas como las típicas también impactan un poquito y hacen sentir mal a la gente. Qué interesante este tema de ponerle diseño a esta área, así que te felicito Caterin. Bueno, muchas gracias, era una necesidad en el fondo de todo, de los profesionales, de los pacientes, porque los doctores cuando empecé a trabajar en esto, nos decían, oye, no sé, trata tú como diseñadora de ver algo que produzca adherencia al tratamiento, porque el tratamiento es largo, o sea, Ricardo está desde el 2011, Valentina 2015, 2015, es un tratamiento súper largo, y la verdad es que en el tiempo tampoco nosotros no hemos puesto un freno en qué vamos a quedar con esto, sino que cada vez que se puede vamos inventando cosas, en algunos casos hay pacientes que incluso le hemos puesto alguna huincha reflectora, porque su trabajo, tenemos muchos pacientes de accidente laboral, entonces en su trabajo es necesario que se pueda ver algo, se pueda visualizar desde lejos, y el paciente también lo motiva porque siente que estás más preocupado de él, y motiva, bueno, al profesional que nos deriva, que es súper importante que depositen nuestra confianza en nosotros, es súper importante para el paciente que uno está preocupado de hacerlo bien, de mantener bien su prenda, y la verdad es que como diseño siempre un desafío, porque la verdad que el diseño con algo repetitivo, en mi caso personal, sería súper aburrido, entonces, pero esto siempre es un desafío, cada paciente, como decía Claudia, un mundo aparte, entonces podemos tener dos pacientes con linfedema, pero son totalmente distintas, van a escoger cosas distintas y están en situaciones distintas, entonces eso es lo interesante, y es un aporte en realidad, que se hace con harto gusto. Muchísimas gracias por estar hoy día, Catherine, con nosotros, gracias Claudia, Valentina y Ricardo, muchas gracias por el testimonio, quiero tomar un poquito las palabras que decía Valentina, decía, lo supe el boca a boca, y la idea es que hoy día en el programa, usted ya no lo sepa el boca a boca, vamos a los datos entonces de diseño y terapia, Catherine, Claudia, si nos pueden dar las señales como para llegar a diseño y terapia. Bueno, cómo el paciente llega a diseño y terapia, puede ser por derivación directa de su médico tratante, o por una consulta espontánea, es decir, el paciente puede llegar a nosotros por una cicatriz, por ejemplo, o por una secuela, y nosotros vamos a diseñar el sistema que mejor cumpla con el objetivo terapéutico, entonces puede ser de las dos formas, por derivación del médico o en forma espontánea, tenemos los profesionales. ¿Y a dónde están? ¿A dónde están? Estamos súper central en Providencia, Metro Los Leones, así es que a un paso del Metro, así es que súper central. Al lado del Metro Los Leones. Al lado del Metro Los Leones. Mira, y ahí tenemos la página web. Ahí está. www.diseñoterapia.cl www.diseñoterapia.cl Al lado del Metro Los Leones, ahí usted se va caminando derechito para allá, y puede hablar, ¿no es cierto? Pero hay algo súper importante de mencionar, nosotros tenemos dos sistemas de trabajo, como somos en el fondo un taller que produce prendas compresivas, recibimos a los pacientes derivados de instituciones o de profesionales que nos dicen, aquí está el paciente, por favor, queremos un servicio integral de prendas y de tratamiento quinésico o de terapia ocupacional, pero también recibimos a los pacientes que están tratados por otros profesionales del área de la salud y que solo necesitan la prenda compresiva. Correcto. Entonces, son dos formas de trabajar que la verdad nos ha ido bastante bien, se respeta bastante el trabajo en equipo, hay contacto directo con los médicos que están viendo a los pacientes, entonces esas son las dos formas que nos han traído acá. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, muy amable. Usted se da cuenta ahí, el diseño junto a la rehabilitación, a la terapia, a la medicina, obviamente complemento importante. Hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!